Antes de irnos a la pausa, es, señor director, la número 8, la imagen número 8, que saltamos de la 4 a la 8. Desconocido, cargan con más de 50 celulares durante asalto en tienda de San Francisco Macorís. Yo vuelvo y retomo la delicadeza del presidente electo, Luis Abinader, que tiene dos, dos pilares fundamentales para su gobierno, que es la elección del Procurador Fiscal de la República y el director de la Policía Nacional. Si una de las cosas, de los puntos negros de este gobierno que se va del PLD y de Danilo Medina es la delincuencia. Este gobierno, desde Leónel Fernández, Danilo Medina, no han dado pie con bola con el tema de la delincuencia. Yo estoy esperando, que lo mencioné días atrás, que Luis Abinader traiga a Robert Giuliani, que acabó, fue fiscal del estado de Nueva York y también fue alcalde. Y el tipo se empantalonó y acabó con la mafia italiana, acabó con los microtráficos. O sea, no acabó, perdón, perdón, controló la mafia y el microtráfico. Y Washington Heights, que muchos dominicanos saben por qué lo digo, Washington Heights era tierra de nadie. Ahora mismo, donde yo vivo, eso era tierra de nadie. Ahí se vendía la droga como se vendía el azúcar y el arroz. Ahí mataban. Bueno, en los años 80 y 90, aquí, en San Francisco de Macorís, traían los muertos, semanal, fruto del narcotráfico, de las guerras entre carteles y entre vendedores de drogas. Y Giuliani, Giuliani controló eso y en Washington Heights puso precinto por donde quiera. Pero fue combinado con la justicia. Eso no fue de que que no. Entonces, yo espero que Luis Abinader, dentro de sus prioridades, aparte del tema de la educación y el tema de la salud, el tema de la delincuencia. Vamos a escuchar a este señor, quien es propietario, el señor Sebastián Almanza. Vamos a ver cómo él narra, cómo fue el atraco. Adelante, señor director. Sebastián Almanza. Sebastián, ¿cuál fue la situación con tu nombre? La situación pasó fue que vinieron dos individuos. Primero vinieron los clientes, tú sabes, que estaban, que como una, pero resultaron por una etapa de unos 5. Ahí duran un rato, duran como más o menos alrededor de 5 o 10 minutos ahí. Pero, o sea, parecía todo normal. Luego se fueron, como a los 20 o 25 minutos, regresaron para atrás. Entonces ahí fue que, cuando entraron los dos, vinieron con los 4, entonces eran gente normal. Y ahí fue que ellos sacaron un arma y cañonaron a todos y nos amarraron. Y se llevaron todo. O sea, llevaron el equipo de alambre, el equipo de reparación, a todos se llevaron. ¿Pudiste reconocer a uno de YouTube? No, no pude reconocerlo. Sabes, con la mascarilla. ¿En dónde te llevaron de artículos? Artículos promedio hay, entre todos, en total, de 45 o 50 teléfonos por ahí, más o menos. O sea, algo así. La mayoría son todos iPhones, la mayoría. ¿La mayoría? El 90% son iPhones, ¿no? Ok. ¿Y pues si te la denuncian? Sí, sí, claro. La denuncia. Estamos en espera a ver que puedan resolver. A ver si pueda ir con ese individuo. ¿Eso fue cuándo? Eso fue antes de ayer. A las 11 y 20 minutos de la mañana. Te voy a confesar algo, Veloz. Te voy a confesar algo. Hace algunos días, ya uno retomando, ¿verdad? Que es salir para la calle. Y estaba visitando a un cliente en Las Guaranas. Una tienda de respuesta. Y yo estaba ahí esperando. Y yo tenía mi celular en mano. Y yo veía que venían muchos jóvenes, motores, medio extraños. Y yo estaba asustado. Yo estaba asustado. Oye, yo estaba así, mira. Que les recomiendo a la gente que no anden al helado en la calle. Porque la gente andaba al lado así. Dios mío. Ande activo. Y yo tenía un plan de acción. Yo dije, bueno, si viene alguien, me voy a tirar para el almacén. O me voy a tirar en el suelo. O el celular lo voy a tirar. Y ahí yo tenía varios planes. Cuestión de que mi vida y mi celular, que es una inversión que tengo ahí, no me lo robaran. Y así es que estamos en este país. Que yo espero que Luis Abinader, a partir del 16 de agosto, ponga control en esta delincuencia. Porque es que esta delincuencia también es un lío. Esto es igual. Estamos en espera del próximo director de la policía que aún no lo anuncia. Claro, mira, tenemos que reconectar, velos, de nuestro canal hermano, Canal América, que es de 11 a 1 de la tarde. Vamos a una pausa y vamos a aprovechar para hacer una pausa aquí, señor director también, en República Dominicana, para continuar con más del desarrollo ya en la segunda hora. Tenemos más noticias y tenemos a Joel Escoto, quien estrena nuevo videoclip, aquí, en su casa, el toque del mediodía, luego de la pausa. Recha, presta.